Música Sudamérica, presidente Centroamérica, presidente Puerto Rico Música No me acusen porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe el ritmo Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere matar Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere matar El Caribe, me he venido Pa' que se te olviden las penas Esta isla, Dios bendito Donde hay juego y hay gente buena Porque el ritmo sabe el ritmo Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara Yo soy candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere matar Yo soy candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere matar Que sube, que sube, que se te pega Que va a pulado, que se está buena Que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo es el ritmo Donde tú vayas, donde tú bailas Donde tú quieras Donde tú vayas Puerto Rico 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 ¡Suscríbete al canal!